muy buena gente bienvenidos al canal aquí en madrid esplendos trae otro vídeo más de dragon ball z aquí estamos donde lo dejamos la última vez un saludo muy grande a todos picolos saluda venga picolos saluda picolos no saluda mira para los lados pero no saluda con sus orejillas y bueno estamos aquí donde lo dejamos el último episodio exactamente igual vencimos a radix así que nos queda y goku murió como sabéis y al fallecer goku picolo y gohan se han unido para luchar ha pasado un año supuestamente de la muerte de goku así que los dos nuevos guerreros han llegado al planeta tierra y como me dijo friki ps3 muchas gracias friki es vegeta y napa o sea que muchas veces friki ps3 pasa por su canal un tío grande pasaos que os vais a divertir con sus vídeos y sus series así que lo que voy a hacer va a ser ir aquí a los puntitos recordad que tenemos una bolita y el radar el radar cuando lo compramos 200.000 pavos y tenemos 22.000 bueno vamos a entrar aquí en capital central en la música que la tengo a tope a tope a tope a tope este quieres mira otra bola tío otra bola bola de cuatro estrellas muy bien está la bola de cuatro estrellas es la bola de goku del abuelo de goku mira aquí tenemos a hostia como se llama tío en la tierra aparece serrón en el planeta namek aparece por unga a estos son los dragones de la bola de dragón el dragón serón aparece en la tierra y el dragón por unga por unga aparece en el planeta perfecto vale muchas gracias pues nos vamos no muchas gracias por la información y por la bolita número 2 vámonos al norte a ver con este iba a tope y en la nieve tranquilo picoro tranquilo capital norte vámonos a ver qué tenemos que hacer aquí en capital norte bueno aquí tenemos a yancha y aquí tenemos una cápsula a ver esta cápsula salud más uno vale vamos a hablar con yancha poder vender objetos zeta innecesarios en la tienda conseguirás mucho dinero pues mira me hace falta la pasta para comprarme el radar y encontrar las bolitas muchas gracias por la información de ancha bueno vámonos aquí carretera montañosa hostia esto me recuerda a mí sabéis a que no a los ciborros los robots los androides de tres maneras de tres maneras he dicho vengámonos para adentro a ver que nos encontraremos aquí en la carretera hostia está en guardia de ancha dónde está poder ya poder hasta allí no no me dejaron a ver qué te pasa de ancha bienvenido al juego de ancha la apuesta son 10.000 que me dices pues claro que sí tío nivel 122 agüita voy a ver lo de evolución zeta que no lo he visto todavía y ya ni me acuerdo vale pues aquí abajo tenemos vida velocidad a la derecha el kit el ráfaga 1 ataque y ráfaga 2 defensa y ráfaga definitiva ráfaga 1 será un ataque 1 ráfaga 2 ataque 2 y ráfaga definitiva es el super ataque de cada personaje vamos a ver el objeto z tenemos 6 de salud esto como bajamos aquí y tenemos 5 ataque tenemos 5 defensa tenemos una pues mira vamos a meterle vale le hemos metido una vez de salud vida como dice ahí v y le vamos a meter una también de aquí vale nivel 10 ostia sube rápido esto no a ver que le puedo meter aquí una de ataque también le vamos a meter nivel 11 joder esto sube echando leches tío va rápido no pensé para que me iba a costar más tío ataque le hemos metido una a ver aquí tenemos más más que no hay aquí 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 había una no no de estas no tenemos que son tipo apoyo no apoyo no tenemos 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 destreza defensa tenemos 5 velocidad más dos tenemos una vamos a darle una de velocidad nivel 12 macho esto sube echando leches tío vamos a meterle otra a ver una cosita no puedo ir para atrás para atrás ataque 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 2 vale voy a meter una de defensa vamos a buscar una defensa defensa aquí tenemos 5 también vamos a meterle una nivel 13 ah vale ya no puedo meterle más pues lo vamos a quedar así nivel 13 ha subido y bueno vamos a ver si le ganamos sobrevive tanto tiempo como puedas batalla escape vale tenemos que sobrevivir porque ganarle va a ser imposible bueno pues son de los pendientes y eso está bien pero me gustaría más que fuese subiendo de el tío 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 tranquilo que tengo que hacer de los controles que estás quedado loco vamos a llenar aquí el kit loco 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 todo tranquilo No, a ver si te comes el puto camión, mi colega Buah, granada luz, se la ha comido de lleno Hostia, 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 hostia Me fude, me fude Puto cabrón Tira para allá, yancha Se has pesado, no se has pesado Te vas a comer todo lo gordo, macho Una granada de luz Se la ha comido Hostia, tiene un ataque teledirigido, tío Vamos a darle caña aquí Está muerto Está cansadito Imaginais que le gano Venga, tío, levanta Vamos a darle candela que está muerto, tío Granada de luz Tranquilo, tranquilo Que ha aguantado el tiempo, yancha Tranquilito ahí Bueno, lo hemos superado Bien, 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 bien Ranuras de equipo más dos Vale, podemos meterle dos ranuras más Y diez mil pavos Piccolo ha subido a nivel 13 Con todo lo que habíamos metido Normal, ha subido rápido Bueno A ver Menú principal Selección de escenario No me interesa ninguna de las dos opciones Tranquilo, tranquilo Bueno, pero vamos a ir A ver aquí Aquí no podemos entrar Aquí tampoco Vámonos allí Que nos quedan dos puntitos amarillos Nos queda este Capital Sur Vamos a entrar Y a ver qué pasa Bueno, pues sube muy rápido De nivel Yo pensaba que iba a ser por experiencia Bueno, aquí tenemos a Satán Ey, otra bola, tío Dos estrellas Perfecto, tío Bueno, y las bolas Yo que recuerde Se recuperaban En algunos combates Bueno, aquí tenemos el payaso este El más tonto que Lava Ey, batalla Prueba A romper un objeto Puede que encuentres Ey En batalla Prueba a romper un objeto Puede que encuentres De lo que yo os decía Las bolas se pueden encontrar En En algunas batallas Casa de baba Casa de baba Venga, voy a entrar Pero por mirar Nada más Porque casa de baba Como ya sabéis En la tienda Y comprar No voy a comprar nada Está claro Aunque por ahora Las bolas Son bastante fáciles Va, me voy Tengo que ahorrar Aquí para la hipoteca Para hipotecarme Para el radar De las bolas Bueno, vámonos Allí al fondo Al puntito rojo Que está aquí Islas Vamos allá El puntito rojo Ya sabéis Que es el modo Historia La historia real Mira, aquí está Guiado por Kami A Goku Le permiten Entrenar Con King Kai En el más allá Metas Piccolo Ha comenzado A entrenar Para la batalla Ahora vamos a empezar El entrenamiento En serio Bueno Nivel 21 A ver Voy a mirar Una cosita Ah, vale, vale Nada, nada Logística Nada Y contraseña No me deja Venga Vamos a luchar así Y gana la batalla Nivel 21 Bueno Espero que no me dé Mucha guerra Son Wanda El hijo de Goku Mira Si eres un chaval En nombre Sal del agua Hombre Al agua Otra vez Hostia No hay que botar De botón Hostia Pero no me lo esperaba Hostia Me lo he comido El masenco Este es un chaval Este dao yo primero Tío Sal del agua Hombre A tope A tope A tope A tope Buah Bueno Ponemos con la fácil Nivel 21 Pero claro Esto es Entrenamiento Como dice el combate 2500 Oye 2100 Pagos Tío Vale Bueno Ya hemos entrenado Con Son Wanda Que se ha llevado Una somanta de palos Cada minuto del día Lo dedicarás A entrenar Y nada más Así que prepárate No puedes Hacer eso Me matarás No se si era muy duro Piccolo con él Pero gracias a esa dureza Se convirtió el chavalín En una máquina Una máquina De matar Bueno Vamos a continuar Con la aventura A ver que nos toca ahora A ver cuánto Vamos clavando 14 minutos Venga Hostia ¿Dónde está el puntito rojo? Ah Aquí En las islas Pues vamos a las islas Ha entrenado otra vez Coño Tras notar una perturbación Piccolo Corre hacia el agua Y se encuentra Con que se ha transformado En un mono gigante Pero si no es de noche ¿No? ¿Cómo se ha transformado? Se transformó más o menos Con la luna Imposible Si ya le he cortado la cola Nivel 21 Gran mono Vamos a luchar así A pelo Gana la batalla Bueno Pues supuestamente Este es Songwanda Y se ha transformado Aunque debería ser de noche Para que se transformase Bueno 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 Al agua Tira para allá Gordo Al agua Al agua Que se duche ahí Hostia ¿Dónde está? Hostia Hostia Que hostia Me ha quitado el power Oh 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 Que bonito Que todo animalito Y hombre Que eres muy pesado Tío Te vas a morir aquí En 0,5 Ya verás Le metemos la granada De luz Se la ha comido Hostia Que hostia Me ha pegado Quieta Quieta Hostia Me ha cogido Tío Uff Menuda hostia Me ha pegado Uff Bueno Bueno Se está poniendo tonto El monito Quiere pillar cacho Así que no le vamos a hacer Perder más el tiempo Hombre Aquí debajo La voz Hostia Pero El puto mono De los cojones No se entera No se entera ¿Qué hacemos con él? A ver ¿Qué hacemos? Le damos caña Aquí en el suelo Hostia Que pedra No te arrimes Bueno Vamos a ver Hemos ganado El gran mono Y vamos a ver Quienes Si era Songwanda O qué ¿Qué es esto tío? Hajirobai Hajirobai A ver Vamos a ver Si nos enteramos Un poquito Porque el mono Yo no sé quién es Me parece que era Songwanda Yo creo Sí Quizás Fue parte De su herencia Saiyan Para comprobar El poder El poder De los sejales Pico Intensifica Aún más El entrenamiento Mientras Klinic Y los demás Llega 2Z También se preparan Para la batalla Vale Vamos a guardarla Y bueno Chicos Pues llevamos 18 minutitos Ya sabéis Que esta serie Va a ser de capítulos Así cortitos Intentaré Hacer los cortitos Aunque son muy cortos Los capítulos Y yo me quedo Con más ganas Bueno Pues aquí nos vamos A quedar con Yancha Tensian Y Krilin Los tres magníficos Y vamos a quedar Aquí este episodio Y bueno Muchas gracias Por seguir la serie Por este apoyo Que tenéis Que soy mucho Los fan De la convolceta Como yo Aquí nos quedamos Los tres magníficos Que van a dar caña A los guerreros Que estamos esperando A Vegetta Y a Nappa Gracias Freaky Por recordármelo Y por hacerse mención Ahí en comentarios Pasad por el canal De Freaky PS3 Que es un buen tío Va a gustar mucho Su canal Y es un tío genial Ya veréis Y la gente Dale like favorito Si os ha gustado Suscribirse Para más vídeos Y para divertirnos Un buen rato Aquí pasando Una media horita Con un buen videojuego Y divirtiéndonos Que es de lo que se trata Así que dale Dale like si queréis Si no Pues no le deis No pasará Venga chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y por todo bien Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.